¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a la entrevista en este ciclo 2023. Hoy vamos a hablar de política. Nuestro invitado es un hombre que, como pocos, fue dos veces presidente de la República. Se lo presentamos en este tape. Julio María Sanguinetti es el secretario general del Partido Colorado. Nació el 6 de enero de 1936 en el seno de una familia de inmigrantes italianos de clase media. Su abuela materna, Regina Sarabia de Coirolo, era hija del caudillo nacionalista Chiquito Sarabia. Estudió en la Escuela y Liceo Alvio Fernández y se recibió como doctor en Derecho y Ciencias Sociales en 1961. Está casado con Marta Canesa, historiadora, con quien tuvo dos hijos, Ema y Julio Luis. Además, es abuelo de cuatro nietos. Militó desde joven en el Partido Colorado y en su camino como político fue votado como diputado en tres oportunidades. Ocupó los ministerios de Industria y Comercio y Educación y Cultura. También fue electo senador en varios periodos, el último en la actual legislatura, hasta que renunció para dedicarse a comandar el Partido Colorado desde la Secretaría General. Fue dos veces presidente de la República, en la Restauración Democrática durante el periodo 1985-1990 y volvió a ser elegido por el periodo 1995-2000. Es amante de la literatura y el arte, posee una valiosa biblioteca en su estudio junto a su domicilio y escribió varios libros como Pedro Figari, Un mundo sin Marx, Meditaciones del Milenio, La nueva Constitución, La agonía de la democracia, Luis Valle Berres, El Uruguay del optimismo, El cronista y la historia y La trinchera de Occidente a 70 años de Israel. Como periodista, trabajó de redactor y columnista en medios de Uruguay, como los diarios El Día, Acción, El País, El Semanario, Canelones y Correo de los Viernes. Su pluma también estuvo en medios internacionales, como el diario El País de Madrid, La Nación de Buenos Aires o la Agencia EFE. Julio María Sanguinetti es hincha de Peñarol y presidente honorario de ese club. Pero mire qué bien que le metieron el golazo ayer de la joya Hernández. ¿Cómo anda, presidente? Bárbaro, pero además ayer en el estadio sufría. ¿Ah, sí? Sí, sí, seguro, porque el segundo tiempo de nuestro glorioso era muy pobre, la verdad que muy pobre. Y termina... Minuto 97, igual viene bien ese tipo de victorias, ¿no? Terminó con esa maravilla, ¿no? Son los días que uno sufrir tiene sentido. ¿Sigue yendo a ver a su equipo? Sí, señor, sí, señor. Anoche estuvimos en el estadio. Bueno, está bien. Recién miramos la presentación. Usted tiene muchísimos años en política, dos veces presidente de la República. Un detalle, estudió en el IABA también, me decía. En el Liceo IABA. No, cómo no, mire, yo fui a la escuela de Elio Fernández, la gran escuela laica fundacional de José Pedro Varela. En el Liceo fui al Rodó, y después fui al IABA, hoy tan de moda, ¿no? Por eso, mi amigo, el intendente de Canelones, el otro día, que ahora lo arrastran a veces los arrestos demasiado extremistas. Llamando Borsi. Llamando Borsi. Dijo, no, porque el presidente, ¿cómo va a hablar del IABA cuando nunca fue a un liceo privado? Me pareció a un liceo público. Me pareció horrible, porque eso no se puede descalificar. Yo fui al IABA, soy egresado de IABA, pero no tengo más derecho que él, que nunca fue al IABA. Yo sí que fui, yo fui que sí y estudié. En fin, y lamento mucho todo esto que está pasando. Claro, ¿cómo cuesta hacer, en particular, cambios en la educación? A usted le pasó como presidente con Germán Rama, era en aquel momento el hombre dispuesto por usted para hacer los cambios. Ahora con Robert Silva, y siempre hay unas resistencias fuertes, digamos, ¿no? Desgraciadamente, los gremios de la educación son gremios muy conservadores. Siempre están en contra del cambio. Cualquiera que hacía el cambio, siempre están en contra. Lo viví en el 72, fíjese qué años, cuando siendo ministro de Educación propuse crear lo que hoy llamamos Codicen. Es decir, una autoridad común de todas las ramas de la enseñanza. ¡Oh, pero cómo, qué barbaridad! Eso es fascista. ¿Cómo se van a eliminar las autonomías de primaria, de secundaria? Que eran compartimentos estancos. Bueno, hoy no solo nadie discute eso, sino al revés. Se habla de un currículum corrido desde primaria hasta la universidad. En el 85, como dice usted, tuvimos una oposición realmente, pero en el 95, perdón, enconada. Realmente enconada. Y usted políticamente sostenía a Germán Raman en aquel momento. Sabotaje. Germán era el presidente del Codicen, que era un gran Codicen. Él era la cabeza, digamos, ¿no? Pero era un Codicen excelente. Estaba el doctor Willim, la profesora Tonalía. Es decir, gente de mucha capacidad y de diversos aspectos políticos. Y se hizo una gran reforma. Hoy nadie puede decir. Al revés, hoy todo el mundo reconoce. La secuela de tiempo completo, los centros de formación docente en el interior. Sí, se había extendido el horario también, ¿no? Los bachilleratos tecnológicos. En fin, era una reforma con un profundo contenido social. Sin embargo, no hubo cosas que no nos dijeran y no hubo cosas que no se hicieran. Hasta saboteos, hasta saboteos de una inauguración, recuerdo, nunca lo olvido, en un liceo que habían tapado todos los desagües para que en medio de la lluvia tuviéramos un problema. Bueno, fue una pena. La guerra de las bandejas, como se le llamó entonces. Habíamos armado un programa totalmente científico, diría, de alimentación personalizada. Que llegaba la bandejita acá. Bueno, un escándalo, un escándalo. Un escándalo, era una barbaridad aquello. ¿Y cree que se va a poder instalar esta reforma que está ahora en marcha? Bueno, y esta reforma es lo mismo. Porque también la están cascoteando. Vamos a decir, ¿de qué lugar partimos? Partimos de una crisis profunda de la educación. Porque ese es el tema. Porque yo le preguntaría a todos los dirigentes del Codicien, de la gremial, ¿estaban de acuerdo? ¿Están de acuerdo con la realidad de la educación? Si el 60% no termina el bachillerato. Si las pruebas PISA y las pruebas nacionales revelan una bajísima nivel de rendimiento. Especialmente en los sectores más pobres. Bueno, hay que aportarles las más horas de educación posible. La mejor educación posible. Bueno, hay un intento de cambio. No será perfecto. No, nunca es perfecto. Pero hay un intento de cambio de estructura curricular, de procedimientos de acercar más la educación a la vida real, etcétera, etcétera. Bueno, y es una oposición que parecería que fueran a ocurrir cosas tremendas. Entonces, ¿cuál es lo otro? ¿Conseguir como estamos? ¿Resignarnos a esos resultados tan pobres? Entonces, fíjense que hoy... ¿Incluir a los gremios de alguna forma también? Porque siempre se dice que no se tiene en cuenta la opinión de los docentes. No, no. Primero, no se tiene en cuenta la opinión de los gremios. O sea, los docentes son un complejo mucho más vasto y la gente que es vocacional, que es la mayoría, más allá de la opinión de los gremios, hace todo lo que puede por llevar adelante la educación. Y lo vimos ahora cuando era la pandemia. Entonces, se les escucha. Lo que pasa es que nunca están de acuerdo con un cambio. ¿Y qué es lo que proponen a cambio ahora? ¿Cuál es el otro sistema? ¿Cuál es el procedimiento maravilloso en virtud del cual vamos a mejorar? ¿O el tema es resignarnos a quedarnos así y seguir con esta realidad? Bueno, yo creo que se está intentando. Sanguinetti, hay otro tema de debate en estas horas, ya lleva bastante. Y hoy se empezó a votar en el Parlamento la reforma de la seguridad social. ¿Se le perforó mucho al proyecto original del Poder Ejecutivo? Bueno, mire, sí, hubo cambios. Hubo cambios, unos más justificados, otros menos. Pero lo importante es que tenemos un proyecto de ley. Y que estamos cumpliendo aquello que el doctor Vázquez, el contador Astori, reiteradamente el contador Astori, ministro de Economía del gobierno anterior, decía, el próximo gobierno va a tener que hacer una reforma a la educación para darle sustentabilidad al sistema. Para darle equilibrio financiero en la perspectiva del tiempo. Estamos haciendo lo que se dijo entonces. Yo recuerdo que más de una vez al contador Astori le dije, empecemos ya, ministro. Nosotros estamos de acuerdo, empecemos ya a hacerlo. No, bueno, el próximo gobierno. Y el próximo gobierno es este, que lo está intentando hacer y creo que lo está haciendo con un proyecto bueno. Ideal no hay, porque este es un tema tremendamente complejo. Igual dijo el presidente que le echaron mucha agua a la leche, ¿no? Le echaron agua a la leche, sí, es verdad, es verdad. Pero también es verdad que hay muchos cambios, todos positivos. Primero, porque se va una convergencia de todos los regímenes, que era una dispersión fuente de enormes arbitrariedades. En segundo lugar, porque hay un complemento solidario que va a beneficiar con 20 y un 40% a las jubilaciones más bajas. En tercer lugar, porque ya se va a poder aplicar lo que se ha dispuesto de la posibilidad de trabajar legítimamente, no en negro, habiendo estado jubilado. Eso ya va a entrar en vigencia. En cuarto lugar, porque se le da un horizonte al sistema al establecer una, digamos, una muy paulatina graduación para llegar dentro del año 36 a los 65 años. O sea, el primer uruguayo que le van a pedir 65 años se habrán pasado cuatro mundiales y cuatro gobiernos. Sí, nació en el 77. Que hoy nació después del año 73. Y aún así, se previó, que esto lo propuso el Partido Popular el otro día, que podían jubilarse con 63, que es lo que tengan 38 años de aporte. Es decir, hay una reforma muy paulatina. No se hiere a nadie. No se hieran expectativas legítimas. Ya que los jubilados debieran felicitarse de que haya un gobierno que hace el esfuerzo de darle sustentabilidad al sistema. ¿Y salió muy golpeada la coalición en estas negociaciones últimas? ¿A usted se le vio ahí con varios cruces con Marín y Ríos, por ejemplo? Bueno, mire, hubo. Hubo, sí, hubo, sí. Problemas. No los podemos ignorar. Fueron públicos. Pero nosotros miramos siempre hacia adelante. No podemos estar al pie de los problemas que pasaron. Los problemas que pasaron, pasaron. Hoy tenemos una ley. Y yo también le pregunto a quienes están en contra, ¿cuál es el otro camino? Dicen, no, hay que hacer una reforma integral. No tocaron los ingresos. Más impuestos quieren poner, porque no nos olvidemos. No, podrían ser, ahí se pide que paguen más los empresarios. Pero no nos olvidemos. De tocar el financiamiento. Está bien, pero no nos olvidemos de esto. Ese es lo que le damos del frente. Que sí, porque no lo pusieron antes, ¿no? Vamos a empezar. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Es decir, no es que estemos inventando. Eso no lo tocamos. Es lo mismo que le damos después de 15 años del frente. Los mismos aportes. Pero no olvidemos que hoy el Estado pone, aparte de los aportes, 7 puntos del IVA. Más lo que le pone a las diversas cajas, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de 2.500, 2.700 millones de dólares por año. Es decir, el esfuerzo del Estado, más allá de los aportes, es gigantesco. Es bueno, porque esta es la solidaridad histórica. Sí, sí, es un esfuerzo de la sociedad ahí. Entonces, me parece que resignarse a decir no hacemos nada. Bueno, sí, a este gobierno no le van a ir de bienes de punto de vista financiero. Pero el que viene le va a costar un poquitito más y al otro va a tener una crisis. Porque hay que entender esto. Nosotros pagamos un pesado tributo al prestigio del Estado. O sea, nadie piensa que le van a dejar de pagar. Todo el mundo dice, no, al Estado no va a dejar de pagar. No, puede ser. En la Argentina, el Estado no dejó de pagar la jubilación. Eso sí, como hay 100% de inflación, las jubilaciones son carosos. ¿Qué es ese el tema? Los déficits fiscales después se pagan. Se pagan con emisión, se pagan en el salario. Se abran con una carrera de precios y salarios en la cual siempre los precios terminan ganando. Presidente, yo le preguntaba cómo salió la coalición de gobierno pensando también para adelante. Había notado acá algunas cosas que usted dijo de Cabildo Abierto, lo que le dijo Manini. Pero ya lo sabemos, lo dejo por ahí. Pero pensando para adelante, ¿la coalición va a seguir? ¿El Partido Colorado piensa que tiene que seguir hasta el final de este periodo? Mire, el Partido Colorado empezó la aventura de la coalición allá, allá, por mayo del año anterior de las elecciones, cuando nos entrevistamos con el doctor Lacalle Pou y con el doctor Larañara. Sí, me acuerdo, fue en el Parlamento se ha reunido. Se acuerda, en el Parlamento, en el despacho que entonces era del doctor Lacalle Pou de nuestro presidente. Y yo lo había tenido antes. Muy bien. Entonces, y ahí iniciamos con la convicción, con la convicción de que la demografía electoral del país ya había cambiado. Y que había una suerte de nuevo bipartidismo, de dos coaliciones. Una coalición republicana más al centro, una coalición más a la izquierda. Si cabe llamar izquierda a lo que llamamos hoy frente. Muy bien. Entonces, esa fue la idea, porque pensamos que el país precisaba un cambio, que había que hacer unos días, y así estamos. Y con esa buena fe hemos trabajado todos estos años y vamos a trabajar hasta el último día. El Partido Colorado no se va a retirar de la coalición, entonces. Porque después vienen las estrategias electorales, que conviene separarse. Nuestra estrategia electoral es la tradición del partido. Somos un partido del Estado. Somos un partido de la República. Somos un partido de la Administración. Somos un partido de la solidaridad social, en serio. No somos un partido de la demagogia. De modo que ese es nuestro compromiso, seguir gobernando hasta el último día. Espere, espere, que le quiero recordar también, porque usted está veterano, pero uno también ya tiene sus años de esto. Y yo me acuerdo también de un partido Colorado muy fuerte, gobierno de la calle Herrera, y retiraba a sus ministros. Y lo dejó bastante ahí, ¿no?, en un tembladeral. O al revés, gobierno de los colorados en la crisis de Jorge Valle del 2002, y los blancos también tambalearon al ministro de Economía o retiraron sus ministros. Mire, no eran las coaliciones de hoy. ¿Juegan con las fuerzas que tienen en ese momento? No, no eran las coaliciones de hoy. Era otro momento y otra circunstancia política. De modo que era muy distinto. La primera, digamos, coalición bipartidaria fue la de nuestra segunda presidencia con el Partido Nacional. Presidido entonces por el doctor Alberto Volonte, que gobernamos los cinco años sin ninguna fisura. ¿Coincide cuando se dice que Volonte era como un primer ministro? Yo que a veces se dice eso, ¿está bien eso usted que lo tenía ahí? Decían que Volonte era el primer ministro, y de algún modo lo era también, ¿por qué no? Lo digo con agrado porque es un gran ciudadano y un gran amigo además. Entonces, hoy la realidad es otra, la demografía es otra. El sistema de doble vuelta además ha cambiado las cosas. Entonces, a nosotros nos pasó eso. Si la crisis del 2002 no se hubiera golpeado como nos golpeó, cuando apareció la doble vuelta, de pronto nos habría ido mejor. Pero nos golpeó, nos golpeó. Me quedé pensando si usted es el nuevo primer ministro ahora. Me quedé pensando si usted es el primer ministro de este gobierno o no. No, 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 para nada. Es un negociador, me dice. Hay una coalición en la cual no ha funcionado, como propusimos en su momento, un grupo conjunto. El presidente ha preferido manejar la relación desde la coordinación y ha funcionado. La prueba está en los hechos. La prueba está en los hechos. A veces esto ha generado dificultades. Sí. Que nos ha generado a nosotros particularmente con Cabildo. Es un hecho que acabamos de vivir. También es verdad que nosotros pensamos que esta coalición le ha dado al país una política exterior prestigiosa y respetada, una estabilidad democrática incuestionable. Acabo de estar la semana pasada en Argentina con mi colega Mujica, donde todo el mundo admira y respeta. Bueno, fue la asunción de Lula en Brasil también, con Mujica invitado por el presidente ahí. Tenemos una economía que atravesó la pandemia pagando un pesado tributo de caída de la actividad económica, pero nos levantamos y ha mejorado el empleo. Hemos logrado incluso una cosa muy importante y es que parar la escalada del delito, porque desde que entró al frente, el primer día, hasta el último, todos los años creció. Empezaron con, porque tanto que habla de seguridad. Bueno, empezaron con 7.000 rapiñas, terminaron con 30.000 rapiñas, 30.000 rapiñas. Hoy hay 23.000, hubo el año pasado. Es mucho, sí, pero bastante menos. Entonces, haber parado esa escalada es también un logro, un resultado. El país ha crecido económicamente, el empleo ha mejorado. Estamos haciendo, además de lo que tiene que hacer un gobierno serio, la educación, la seguridad social. Es decir, darle un horizonte al país, mirar más allá. No estar solo en la coyuntura, administrando la situación para llegar a la elección. ¿Y cómo está viendo usted que supo, al ser presidente, siempre, obviamente, hay una oposición en frente. ¿A esta oposición del Frente Amplio, cómo la está viendo? ¿Es muy dura? ¿Está adentro? Bueno, pues él siempre tiene que salir a golpear también. El Frente quedó un poquito desconcertado durante un cierto tiempo. Daba la impresión de que no había absorbido demasiado su derrota electoral. Daba la impresión de que no habían pensado en ello. En los últimos tiempos se ha producido una radicalización y una especie de euforia triunfalista. Ya creen que ganaron, ya creen que ganaron, están en esa euforia, con los dos intendentes lanzados, o los tres intendentes, porque también está el del salto en la carrera, y con un presidente del Frente Amplio hoy, que era un sindicalista sensato, conciliador, era la voz conciliadora del Frente. Y ahora es el portavoz iracundo del Frente Amplio. Era la voz sensata del PICENET, digo, perdón, del PICENET. Y hoy es el portavoz iracundo. No le vienen bien nada. Hablan con un estilo, con un estilo, con una adjetivación, que es realmente triste. Igual en las encuestas no le está yendo mal al Frente, con esta forma de proceder, digamos. Yo las encuestas las relativizo mucho. Usted me ha oído a lo largo de muchos años. Les doy el sentido tendencial que tienen. Es decir, que acá hay dos coaliciones relativamente parejas, es un hecho. Es un hecho. Sí, la primera vuelta, los partidos de la coalición sacaron 6, 7 puntos de ventaja. En la segunda vuelta ganamos por un 1%. En la LUC, que fue la tercera vuelta, planteada por el Frente, a mi juicio, equivocadamente, reiteramos el resultado de la segunda y volvimos a ganar. Hoy, sí, hay dos... Nosotros confiamos en que vamos a tener la misma diferencia, o quizás mayor, porque también la gente mira. ¿Usted cree que no miran lo que pasa en Argentina? ¿Qué le pasa a la Argentina? Mira, como decimos, le pasan los déficits, la demagogia, las presuntas exposiciones izquierdas, y luego vienen las desilusiones. Hoy, quienes se ponen en la seguridad social. Sí saben todos que esto no lo van a poder cambiar, lo de las edades. Lo saben todos. El economista Gabriel O'Donnell, hombre del frente, un economista importante, en búsqueda lo expresa. Cuanto antes, reformemos mejor. Le quiero... Me quedan unos cuantos temas, pero en pocos minutos, así que... Bueno, no, pero tranquilo. Apreto el acelerador yo un poco, en todo caso. Yo no tengo apuro. Tiene tiempo hoy. El proyecto de prisión domiciliaria a los mayores de 65 años, o de 70 años, porque estaban ahí negociando un par de proyectos, ¿es necesario? ¿Lo va a votar? ¿Lo ve cómo usted...? Mire, yo creo en los sistemas generales, no particulares, ni para los militares, ni para los violadores, ni para el... Pero sabe bien que con esto se beneficia a los que están presos en Domingo Arena, ¿no? Ahí está, ahí está. Y creo que es un tema que se discutirá. Creo que está muy mal encararlo con ese sentido vengativo, porque las cárceles no están para vengarse. Y además hay que calificar cosas muy distintas. Entre quienes están presos allí hay militares de un tipo, hay militares de otro tipo, hay militares con grandes responsabilidades, que es verdad, y hay otros que no tanto, o muy discutibles, como los propios Mugia y el Euterio Fernández Huidoro lo decían en su momento. Es decir, presos aparte. Lo que sí digo es que si hay algún cambio en la legislación, va a ser un cambio general, no para los militares. ¿O sea que el Partido General no puede llegar a votar a este en particular con esa lectura? Bueno, veremos, veremos. Pero vuelvo a decir, no es para los militares o en contra de los militares. ¿Cree que algún día van a aparecer los desaparecidos? Desgraciadamente, bueno, desgraciadamente los desaparecidos... Los restos estamos hablando, ¿no? Sí, sí, estamos hablando de restos. Y han ido apareciendo pocos. Siempre fue muy difícil el tema. Porque usted hablaba con militares, con sus comandantes, digamos, le preguntaba, supongo, y siempre no daban datos. Muy difícil, muy difícil. Había un gran cierre de información, muchos que no sabían, en fin. Y yo intenté las cosas que pude. En el primer periodo de gobierno esto era muy difícil, porque la prioridad era salir. La prioridad no era caer, como estaba cayendo la Argentina, en sublevaciones de todo tipo, que carapintadas, que esto, que lo otro. que terminaron, al final, en leyes de amnistía, aún mayores que las nuestras. Luego vino, se hizo la caducidad, que no fue un proyecto nuestro, fue un proyecto del Partido Nacional, de Ferreira al Donate, entonces, se votó. Se hizo un plebiscito, un referéndum contra la ley, y la gente lo apoyó. ¿Esto qué quería decir? El voto verde, voto amarillo, en el 89. Quería decir, que estaba de acuerdo con los militares, que estaba de acuerdo con la dictadura, no. Que estaba de acuerdo con la paz. Y ese era el gran valor, la paz. Luego vino el gobierno del doctor Lacalle, y el tema no se planteó más. Porque fue lo que dijeron todos, aún, los de la Comisión de Desaparecidos, dijeron, bueno, este tema quedó ahí laudado. Lo cual no estaba impedido, seguir buscando restos, o seguir buscando lo que se pudiera encontrar. Nosotros mismos, recuerdo que la autora Reta estaba en el Consejo del Niño, y se había planteado una niña a Zaffaroni, que parecía que estaba en Buenos Aires. Bueno, yo recuerdo que Juan Miguel Petit es uno de los que trabajó en eso, el actual comisario, el comisionado parlamentario. Hasta se contrató un detective en Buenos Aires. Y al final la chica, la niña apareció. Lo que se pudo hacer, se hizo. Lo que ocurre es que había un gran hermetismo. Después fueron apareciendo algunas filtraciones, que son los que han permitido encontrar los retos que se han encontrado, y ojalá se encontraran todos para tranquilidad y conciencia de toda la sociedad. Presidente, le quiero preguntar por el Partido Colorado, casi en el final de la entrevista, ¿cómo lo está viendo? ¿No tienen candidatos? Es bravo salir a la cancha cuando... ¿O tienen candidatos? Mire, el Partido Colorado primero tiene candidatos, porque hay mucha gente valiosa, extraordinariamente capacitada. Bueno, Tabaré Viera el otro día, se habla de Robert Silva, Gurméndez. Se habla de mucho. Se habla de Horra Berri, en fin, hay muchas posibilidades. Quiere decir que no estamos baldíos de contenido, lejos de ello. Lo que sí es verdad es que hemos tenido una enorme dificultad en la renovación. Yo tendría que estar solo dedicado a mis libros, solo dedicado a mis conferencias, solo dedicado a trabajar con los muchachos en los temas históricos y de formación. Sin embargo, ando metido en este baile como consecuencia de que hemos tenido mala suerte, porque tuvimos el periodo de Horra Berri, muy auspicioso, en cierto momento, brillando en el Senado, renuncia. Después está Albi. No renunció a la política, pero, y ahí está, y ojalá vuelva, porque el país precisa, hay gente valiosa. No hay tanta gente que conozca el Estado. Y no lo llama, a ver, no habla con él para preguntarle a Mesea. Por supuesto que hablo. Pero el nombre es Vasco, entonces no hay que apurarlo. Hay que apurarlo. ¿Usted cree que va a volver al final? Si usted no se aprieta, reacciona de pronto. Él es un hombre maduro, inteligente, sabe cuándo va a volver. ¿Pero usted cree que va a volver? Es una expresión de deseo. La expresión de deseo la he dicho siempre. Lo precisamos a él, como precisamos a Ror, como precisamos a Tabaré, como precisamos a todos. Pero vuelvo a decir, no hemos tenido suerte en eso, porque luego vino la Talvi, que era una novedad, generó una gran expectativa, y desgraciadamente, en pleno éxito en la Cancillería, se fue. Y se fue de todo, y de la política y de todo. Fue un caso raro ese también, ¿no? Entonces, muy raro, muy extraño, muy extraño. Entonces, nunca se ha visto un hombre que en pleno éxito se va. Pero así ocurrió. Y por eso mismo, vuelvo a decir, yo estoy de Secretario General, manteniendo la vida institucional del partido, hoy mismo tuvimos nuestra reunión de comité ejecutivo, y lo de los candidatos va a venir, lo de los candidatos va a venir. Yo tampoco estoy muy apurado, le digo, ¿no? Creo que además se equivocan los que están ansiosos. Al frente le está haciendo daño esto. Porque ya lanzó Orsi, seguro ya está en carrera. Porque Orsi, el bueno de Orsi ya está iracundo como no debiera, como acabo de decir, ¿no? ¿Por qué? Porque está demostrando que los sindicatos se los pueden llevar por delante y eso es malo para él. Y lo digo teniendo una muy buena relación personal. Bueno, hay que ver si no gana Carolina Cose, que es la otra fuerte, digamos, dentro del frente. Bueno, sí, sí, también, pero también está opinando de los temas nacionales y no de los municipales. Uno la oye y nos ve en el intendente Montevideo, ¿no? ¿A qué prefiere como uno de los líderes de la coalición? ¿A Orsi o a... para enfrentar, digamos, ¿no? Yo un colorado. No, bueno, supóngase, un colorado contra... no, no me ubico. ¿Es lo mío para usted que esté Coso que esté Orsi? No me ubico en esa hipótesis. No me ubico en esa hipótesis. Primero porque no debo meterme en la interna de los demás. Cada uno tendrá el candidato que considere mejor, al que sí lo enfrentaremos porque lo que importa es eso. Hoy el frente quiero que ofrecer. ¿Qué es lo que ofrece el frente? ¿Quietismo en la educación cuando nos dejó un desastre? ¿Quietismo en la seguridad cuando nos dejó un desastre? ¿Qué es lo que está ofreciendo? Más impuestos. Lo único que flota en el espacio es más impuestos para esto o para lo otro. Y después es una actitud muy iracunda. Y vuelvo a decir, una actitud que, como consecuencia de que no hay liderazgos civiles claros, los que manejan son los sindicalistas. Por algo Pereira cambió de despacho de presidente del PIT a presidente del Frente. Sanguinetti, gracias por haber venido a la televisión pública. Y, bueno, seguiremos hablando porque usted va a seguir al Frente como secretario general del Partido Federal. Me alegro que esté acá y me alegro de participar. Cómo no. Gracias. Y mucha suerte, además, en su gestión ahora desde otro lado. Amigos, dejamos por acá esta primera entrevista netamente política. Ya los estamos invitando para la próxima que va a ser el miércoles que viene. Han sido más que amables. Gracias.